Los duques de sus ex habrían elegido una carriola marca Icandi de casi 2 dólares para su primogénito, a pesar de que tradicionalmente la familia real ha usado la firma Silver Cross para sus recién nacidos. Meghan Markle y el príncipe Harry habrían elegido una carriola de la marca Icandi para el bebé que esperan, lo que de ser cierto significaría la ruptura de otra tradición de la familia real británica. ¿El motivo? Aunque es una tradición no escrita, los bebés reales suelen utilizar la marca Silver Cross. La costumbre inició con los abuelos de la reina Isabel II, cuando George V y Mary de Tecla escogieron para el padre de la luego esta marca, que tiene 122 años de historia, también fue la elegida por la reina Isabel II y su esposo. El príncipe Philip, para sus hijos, incluido el príncipe Carlos. También fue utilizada por la Didi, madre de los príncipes William y Harry, así como por Kate Middleton para sus tres hijos, George, Charlotte y Louise. El coche para bebé elegido por Meghan y Harry tendría un precio aproximado de 1,954 dólares y sería el modelo PH, de acuerdo con el diario británico Daily Mile. La marca Icandy ha sido utilizada por celebridades como Victoria Beckham, Andy Murray, Abe Clancy, Peter Crouch y Sir Richard Branson. La versión de que los duques de Sussex eligieron esta marca se debe a que un paquete de la compañía llegó a Frogmore Cottage, la futura casa de la pareja en Windsor, según reportó el diario británico. De acuerdo al Daily Mile, una camioneta de Icandy fue vista en las puertas de seguridad de la propiedad mientras los guardias le indicaban el camino que lleva hacia la nueva residencia de los duques de Sussex. Kate Middleton y el príncipe William optaron por el modelo Balmoral de la firma Silver Cross para sus tres hijos. Los modelos Silver Cross pueden costar hasta 3,300 dólares, siendo el modelo Balmoral 140 el más caro. Según la página web de la compañía el modelo más económico es el clásico Kensington, con un costo de 1,950 dólares. Esta no sería la primera vez que los duques de Sussex rompen contradicciones o el protocolo real. La aparición en público de Meghan con los hombros descubiertos, la contratación de una doula para el parto de su primogénito y la celebración de un baby shower, se han convertido en hechos inusuales para la familia real británica. Se espera que Meghan Markle y el príncipe Harry tengan a su primogénito el próximo mes de abril o durante los primeros días de mayo.